Durante el día soy Marinette, una chica normal con una vida normal Pero hay algo acerca de mí que nadie sabe aún Y ese es mi secreto Un día más partida es, siempre fuerte me mantendrá Y si el mal acechará, este poder lo salvará La vida rodando va, siento que empiezo a volar Cuando la noche cae, me transformaré It's waiting for, fuerte ya es, lista la acción cuando hay temor Miracle, luz, nada mejor, es fuerte el poder del amor Me puedes ver, soy tan genial, de noche voy, yo soy Chat Noir Este poder, si cerca está, me anima si yo estoy fatal Oh no, no lo sabrás, mi amor por ti ya crece más Y cuando la veo reír, se transformará It's waiting for, fuerte ya es, lista la acción cuando hay temor It's waiting for, suerte tendrá, con el amor todo es mejor It's waiting for, fuerte ya es, lista la acción cuando hay temor It's waiting for, suerte tendrá, mi magia de fuerte me hará Miracle, luz Miracle, luz, nada mejor, es fuerte el poder del amor No puedes ver